Música Nigga, you don't know nothing about that shit Fuck out of here Lo que está tranquilo, así se deja Habló de mí, coge el consejo De él que te aconseja Dale faltarme, respeto y tu vera Uno a las costillas, con dos hopas Cuatro pa' la ceja Tengo par de palos, no te hablo de ron Salen de las paredes con un botón Future shit, yeah El último cabrón que se puso a bocón Salimos a buscarle y le atrapamos Pokémon Le dimos duro como Archie en su pista Demo pateando Lani con la bomba batista Wichy en los pushy como le hacen los turistas Al fin esto se parecía a la de la chancita Tratame, bicho Tú eres gaste pero por mensajes escritos Yo soy el rey de mi suta, ya te lo he dicho Y a la más dura que tú quieras me la chillo Te pasa por el hambre, bicho Tú eres gaste pero por mensajes escritos Yo soy el rey de mi suta, ya te lo he dicho Yo soy el rey de mi suta, ya te lo he dicho Bruh, I'm that motherfucking nigga Matter of fact You ain't street enough to fuck me, bitch ¿Te la duzco? Ok Ey, a ti te falta calle Si no sabes lo que es una galleta dura mejor que te calle Sería mejor que yo no te hagas Pídele la bendición a tú y me reces que tu suerte no te falle Endemoniado como 777 Parecemos nenes chiquitos con todos los juguetes Estábamos tranquilos hasta que nos llegó el piquete Ahora me dicen Archie que pasa cabrón también al garete Se dimos duro como Archie en su pista Estamos pateando Lani con la bomba batista Wichy en los bolsos como le hacen los turistas Al fin esto se parecía a la del chucha Yo soy el rey de mi suta, ya te lo he dicho Y a las más duras que tú quieras me las chicho Te pasa por el hambre, bicho Tú eres cante pero por mensaje escrito Yo soy el rey de mi suta, ya te lo he dicho Yo soy el rey de mi suta, ya te lo he dicho Mira Archie ya tú sabes que te habla a ti la mujer que no es normal en la muda Y tú sabes bien nietos hasta que el corazón se rompa Vamos a decirle a toda esta gente y orientarla que aquí solamente no se canta Ni tampoco se cuenta cuentos, aquí nosotros también la vivimos como es Ustedes quédense en la acera que son unos peatones Adelante, nosotros somos los que estamos en la carretera Rompe la papi Bueno dile que tenemos el poder como Gregor Atentamente a la vibra Oye Archie Rompe un poco el que podemos, oíte Tienes mi respaldo, tienes mi apoyo hasta que se rompa Oye, 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 oye Oye, 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 oye Pero Archie dile a estos cabrones que nos fronteen Que nosotros somos los que mandamos en la calle Ni de que el que se ponga bruto o se muera Lo damos pegado, lo llenamos de boquetes Nos andamos con fegas, estos pescabichos Que tienen que saber que nosotros somos los que mandamos Atentamente, W, papi El área metro, pa' que se caen todas las manos La chusa, guapota, escuchen lo que viene ahora, papi